Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera. Le escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, unida, siempre libre. En primer lugar, nuestro saludo a la comunidad salesiana, que hoy celebra un año más, un aniversario más de la partida, a otro plano de vida, de San Juan Bosco, insigne educador. Recordemos lo que decía San Juan Bosco, uno solo es mi deseo, que sean felices en el tiempo y en la eternidad. Se le conoce como padre y maestro de la juventud. San Juan Bosco, celebrándose en Masaya y, en general, celebrándose en todo el país. Y bueno, hablando de un insigne educador, también tenemos que hablar del plan especial que hemos preparado, que ya está listo, para el reforzamiento escolar en secundaria, para que tengamos menos alumnos reprobados, más alumnos aprobados, sobre todo en las asignaturas donde se nos vienen quedando los muchachos, matemáticas, lengua y literatura, ciencia, física e inglés. Lo que es lo que nosotros estamos proyectando, Dios mediante, podamos cumplir, es que todas las semanas se realice el reforzamiento en esas materias con estudiantes universitarios, estudiantes de ciencias de la educación y con docentes preparados especialmente para trabajar semanal, todas las semanas, los terceros, los segundos, viernes, prácticamente todos los viernes, todos los viernes en las distintas materias. Y bueno, este es un gran experimento. Confiamos en Dios que este año, con ese modelo y esa propuesta de compromiso con la calidad de la educación, mejoremos los índices de aprobación de nuestros estudiantes de secundaria. Luego, hoy, en todo el mundo, se da una rareza astronómica, eclipse total de lo que llaman luna azul, coincidiendo con una noche de superluna, la segunda y última superluna del año. Se habla de un eclipse, y es lo que decíamos, y se habla además de tres eventos superluna, juntos en un solo día, luna azul, luna llena, eclipse lunar. Estamos, a través de los especialistas y los estudiosos, conociendo más sobre estos fenómenos. Luna azul, por la proximidad de la luna llena con la Tierra, será también la segunda y última superluna del año. La luna va a quedar oculta por la sombra proyectada por la Tierra, y se va a ver más en América del Norte, hacia Oriental, Australia, y las zonas del Pacífico. Hay abundante explicación en los medios sobre este tema, pero bueno, es un fenómeno poco usual y no se volverá a ver hasta dentro de muchos años. Dice que del 31 de diciembre del 2028 y después en el 2037, y no se daba desde el 31 de marzo de 1866. Tres fenómenos astronómicos al mismo tiempo, superluna, luna azul y eclipse solar, dándose el día de hoy. Tenemos también, en relación a la actividad sísmica, el informe de dos sismos en nuestro territorio, uno de cuatro de magnitud por Ciudad Sandino, y sentido, sí, en León, en Tierra, firma a las seis y nueve de la tarde de ayer. Luego el clima, con altas presiones, y vientos, vientos fuertes en distintos lugares del país. Y luego tenemos a nuestra Policía Nacional cubriendo todos los eventos, asegurando los eventos en los mercados, en los estadios, en los espacios donde nos movilizamos para trabajar, en las paradas de buses, en fin. Ahora que nos preparamos para ir a la escuela, ¿cuántos padres de familia están realizando todavía compras para garantizar que los muchachos, las muchachas, vayan con todo lo necesario a la escuela el próximo lunes? Tenemos, lamentablemente, un femicidio cometido en San Lucas, Madrid, es esclarecido ya, y está preso el excónjuge de la víctima, 28 años, tenía la hermana Maricel, hermana fallecida, y el preso, Moisés Ariel Gómez Gutiérrez, el excónjuge, 22 años. Luego, en el MEFCA, Intercambio de Conocimiento, y Parque Nacional de Ferias, la Feria Dariana del Libro y la Poesía, protagonistas de talleres y pequeños negocios, ofrecen artículos artesanales dedicados a Rubén. Nicaragua te quiero como sos, en el Hotel Holiday Inn Managua se lanzó esta campaña, ofertando a nuestro país como un destino para los visitantes, tanto nosotros mismos, que vamos de un lado a otro, como quienes nos visitan de otro país, un destino seguro, un destino hermoso y un pueblo cálido. Te quiero como sos, Nicaragua, te quiero como sos. Luego tenemos aquí presentación de una nueva variedad de maíz blanco, nutre más, con más contenido de proteínas, dice el Inter, compañero Bococastillo, nos informa. Tolerante a largos periodos de sequía, adaptada a suelo con baja fertilidad y resistente a plagas y enfermedades. Estamos construyendo y entregando aulas a la comunidad educativa en el río San Juan y en la costa Caribe Sur, la matrícula en 97.5 de la meta, 1.688.926, y luego la producción, que ya está encaminada, de 30 nuevos programas educativos audiovisuales, que contribuyen a fortalecer conocimientos en matemática, inglés, deportes, arte, cultura, tradición. Estamos equipando con computadoras, 20 laboratorios, este es el Inatec, y se realiza, esto es, son más de 500 computadoras, y estamos preparando las condiciones para recibir a los estudiantes, este es el Inatec, en los 43 centros del país. Comunidad Chichihuahua, sector Los Chavarrías, la Concordia, Ginoteca, 100 habitantes, estrenando energía eléctrica, con una inversión de 400.000 Córdoba. Compañeros, compañeras, así estamos. Esta tarde nuestro presidente estará reuniéndose con una delegación de los participantes en la reunión del Banco Mundial, y vamos a estar informándoles y vamos a estar en comunicación. Mucho cariño de parte de nuestro comandante Daniel para todas las familias nicaragüenses, en el compromiso de seguir cambiando Nicaragua, todos juntos, en fe, familia y comunidad, para bien y para mejor, para seguir viviendo en paz, con tranquilidad, con seguridad, trabajando y prosperando. Compañeros, compañeras, en comunicación, en cualquier momento si es necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite, y más tarde, durante el encuentro de nuestro presidente con la delegación del Banco Mundial. Muchas gracias.